Un matrimonio africano, esclavos de un español Él les daba muy maltrato, y a su negra le pegó Y fue allí, se reveló el negro hueco, como venganza por su amor Y aún se escucha en la verdad, no le pegue a mi negra No le pegue a la negra